Seis novillos del caoso han protagonizado hoy el primer encierro tradicional de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2022. En La Manga, 1.200 corredores y 3.200 espectadores, según datos de la organización. El encierro ha durado 2 minutos 12 segundos desde la salida de Corrales hasta la entrada en Toriles, y solo ha dejado un contusionado en La Manga. Herido solo ha habido que lamentar uno por una caída con un TC, ha sido valorado por la enfermera en el puesto y ahora está instalando al hospital de campaña para valoración de médico. Tras casi tres años sin poder ver o correr un encierro en estas calles por la pandemia de COVID, hoy por fin todos ellos y ellas han podido disfrutar de un encierro rápido, emocionante y limpio, al más puro estilo de San Sebastián de los Reyes. Es que hacía años que no había unas carreras tan bonitas, hoy hemos visto como los bueyes iban por detrás, los novillos por delante, los corredores disfrutando de verdad de ir cerca del toro, y bueno yo creo que es fabuloso poder ver lo que hoy nos vive en San Sebastián. Con los primeros novillos en esta ocasión para Diego García que torea en nuestra plaza, pero ha sido espectacular porque hemos visto a los novillos por delante abriendo la manada, con gente disfrutando entre las astas, entre la manada gente por el medio, yo creo que se ha visto un buen espectáculo, se ha visto un buen encierro y yo creo que vamos a ir de menos a más porque al final el fin de semana del 3 y el 4 de septiembre se espera un auténtico llenazo de San Sebastián de los Reyes, algo muy esperado durante este tiempo. No andamos muy desencaminados y decimos que este ha sido para muchos el encierro más esperado de los últimos tiempos y ello hacía aumentar la expectación, pero también el riesgo. Por ser domingo y doble festivo, ya que hoy es el Día del Cristo de los Remedios, en cuyo honor se celebran estas fiestas, y por los nuevos corredores que se han incorporado al encierro de Sanse, con su peculiar trazado y velocidad característica. A partir de mañana todos son corrida de toros, cuatriños y cinqueños, algo que creemos que va a hacer que el encierro cambie, sea un encierro un poquito más pausado, se pueda correr más de delante, pues se puedan templar en las astas y yo creo que van a poder disfrutar. Y una cosa de cara mañana, es lunes pero es festivo en San Sebastián de los Reyes, ¿alguna recomendación para los corredores y público? Pues que sigan la tónica de hoy, que ha estado muy bien, tampoco nos ha costado mucho, no había en el recorrido cuando hacemos la limpia anterior al encierro, no ha habido problemas, no había gente en malas condiciones y demás, entonces que sigan esa tónica y la gente que venga que sea consciente de a lo que se están enfrentando.